Veamos lo que es la definición de hermoso, vamos a hacer esto, acaban de llegar, emoción loca total, a ver qué tal, vamos a ver, obviamente el empaque siempre, super boos, nada más qué belleza, están preciosos, la caja está increíble, no pesa nada, se ven súper cómodos a ver, como para traerles en la bolsa, lo voy a sacar, están preciosísimos, preciosísimos todo, todo lindísimo, son los Bose QuietComfort Earbuds que son auriculares con calidad de audio sobresaliente, se ven súper cómodos para traerles en la bolsa, voy a hacer un review después con toda la calma del mundo, la mejor cancelación activa de ruido del mercado, la verdad es que so far so good, ya se los contaré, voy a hacer una prueba y les voy a contar qué tal. ¡Gracias por ver el video! Gracias.